9 de la mañana, 18 minutos, 12 grados la temperatura aquí en el centro de la ciudad. Gracias a José Aranda por esperarnos. José Aranda es uno de los integrantes de la Comisión Vecinal del Sentinela, a quien vamos a saludar. José, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo, ¿cómo te va? Muy bien, y en este caso queríamos conversar con relación a, bueno, lo que ha ocurrido durante estos últimos días, colectivo, vehículos que se han quedado prácticamente colgados, bueno, inconvenientes que preocupan allí a la zona del Sentinela luego de las lluvias, ¿no? Sí, mirá, bueno, esto comenzó el sábado con la lluvia esa enorme que hubo. Ahí descubrimos los vecinos que hay un cauce de agua obturado por otro vecino, que ya eso está en manos de especialistas para verificarlo. Se obturó un cauce de agua natural y, bueno, con la lluvia que cayó, superó todo. Se inundaron cabañas, se inundaron, casi se inunda la Escuela 31 también. Se inundó parte de Estrada y Roncahué, que es un cruce donde está la Escuela 31. Y en la calle, y calma y Roncahué se hizo un pozo enorme, un cráter, que es por donde el municipio obliga a los colectivos, con buen tino, que salgan del Sentinela cuando vienen de turismo, ¿no? Con la cartelería y todo puesto. Bueno, el sábado se rompió. ¿Qué hago yo, como buen vecino, para prevenir cualquier accidente? Llamo a Defensa Civil, notifico, cuidado que pasan colectivos, cierren la calle, cierrenla, o manden a alguien de vialidad. Notifico de vialidad, le mando las fotos y todo eso. Y, bueno, nunca tuve respuesta. Hasta ahí iríamos. Después, el lunes a la mañana, me voy al Consejo Deliberante y digo, no, alguien me tiene que dar bolilla porque acá va a ocurrir un accidente. Hablo con el concejal Tringler y la concejal Cadona, me atienden, me derivan toda mi inquietud a vialidad, no tuve respuesta. Y, bueno, recién a las 3 de la tarde, cuando se cayó el colectivo, que volvía a mandar fotos, ahí vino vialidad y, bueno, y todo eso. Correcto. Digamos que es una situación que podría haber sido evitada tranquilamente, bueno, con la intervención a tiempo, con haberle hecho caso justamente al reclamo vecinal. Claro, exacto. Bueno, esa medida preventiva no se tomó en cuenta. Parece que vialidad es autárquica. Y, ¿sabes lo que más me llamó la atención? Porque este colectivo tenía 30 chicos entre 10 y 12 años, ¿sí? Podría haber sido una tragedia. Ese colectivo no volcó, no volcó porque, no sé por qué no volcó, porque tuvo suerte, nada más que eso. Y, bueno, los chicos salieron, estaban asustados, llorando. Yo te digo porque vivo casi en la esquina. Y, bueno, ¿qué se me ocurre a mí? Empiezo a llamar a todo el mundo, a notificarlos. Bueno, yo llamo a Prevención Ciudadana, a Protección Ciudadana, perdón, a Defensa Civil para que alguien intervenga. Hablé con Frasi, con Rubén Frasi, que es un nuevo funcionario en el área. Subsecretario. ¿Cómo? Subsecretario de Protección Ciudadana. Claro, bueno, hablo con él y le explico la situación. Bueno, se me ocurrió hablar con él como Prevención Ciudadana interviene en estos conflictos y, bueno, asiste a las víctimas en hechos traumáticos. Eran 30 chicos traumados por esa situación, ¿no? Y, bueno, para resolver el conflicto, y, bueno, lo único que obtuve es que aviso a Vialidad. Bueno, digo yo, está bien. Vuelvo a llamar porque Vialidad no venía. Bueno, la respuesta que obtuve es, ¿qué querés, que vaya yo? Esa fue la respuesta que yo obtuve. Bueno, mirá, le digo, dejá que nosotros nos arreglamos, los vecinos nos arreglamos. Cortamos el tránsito nosotros, nos ayudamos entre nosotros, dirigíamos los colectivos, hasta que vino gente de la empresa Plusmar, que era el colectivo que estaba a punto de caerse. Los chiquitos fueron solo caminando hasta el hospedaje que ellos tenían, sin ninguna asistencia, chicos de 10, 12 años que podrían haber asistido. Yo, yo lo lamento, lo lamento, porque yo a Frasi lo conozco, pero su función hubiera sido intervenir en esta situación, y, bueno, no lo hizo. 1 a 0, esto podría haber sido una tragedia. Yo lo avisé el sábado, lo avisé el sábado. Correcto, estamos conversando con José Aranda, vecino justamente allí de la zona de Sentinela, integrante de la comisión vecinal. Todo esto que ha ocurrido allí, concretamente lo del colectivo, ¿tiene que ver con lo que nos comentaba en el comienzo con este vecino que ha tapado justamente el cauce del arroyo, o son cosas independientes? Mirá, son... siempre ha llovido, pero poco. Esta vez llovió muchísimo, fue totalmente fuera de lo normal la lluvia. Siempre se rompen, siempre se rompen las calles, y es una proeza que violidad venga y la arregle. Pero esta vez se hizo un cráter muy grande, y al ver yo esa situación, bueno, yo digo, acá hay que prevenir un accidente. Correcto. Sí, es... uno de los problemas es la obturación de ese caudal de... de ese paso de agua que es natural, pero lo cerraron, ¿sí? Entonces ahora desborda, cuando llueve mucho desborda. En situaciones normales no desborda. Ah, bueno. Lo que pasa, yo siempre me adelanto a las cosas y yo veo que la municipalidad llega siempre tarde. Me pasó con el accidente en la bajada de la Quinta de Belén. Yo se los dije con anterioridad, les mandé una nota, pasó, murieron dos personas. Después tuvimos situaciones acá, la más destacable, un asalto, que hubo un asalto en una de las cabañas. Y, bueno, ahí vinieron, me pusieron cámara. Y siempre atrás, siempre atrás. A pesar de que uno les dice, siempre van atrás. Ahora tenemos la Escuela 31, que pedimos la intervención por seguridad, porque ahora va a haber una matrícula, la Escuela 31, te digo, Rodolfo, que va a tener una matrícula, el doble de la que tiene, y pedimos que venga el colectivo, pedimos que intervengan Vialidad para demarcarla, porque hay cinco esquinas en esa intersección. Y es un peligro latente. Y quiero dejarlo reflejado y guardar esta nota, y Dios quiera que no pase nada. Perfecto. José Aranda, bueno, evidentemente, situaciones que se vienen marcando. ¿Cómo está el tema de la seguridad después de aquel asalto al cual usted había hecho referencia? Bueno, después de ese asalto, vinieron, pusieron cámaras. Yo mismo me encargo de interactuar con la policía continuamente, con el comisario de la primera, con el oficial que recorre acá la zona. Y yo estoy continuamente chequeando que anda el patrullero, porque nosotros, o sea, la seguridad la tenemos que hacer entre todos. Entonces yo me ocupo personalmente de eso, con los vecinos, interactuamos mucho. Nosotros en ese sentido estamos bien ahora. Tenemos hechos delictivos de raterío, digamos, nada importante, pero nos preocupa también, el delito nunca va a ser cero. Correcto. José Aranda, gracias por este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO. Ha sido muy amable, vamos a permanecer en contacto. Es muy amable. No, gracias Rodolfo, adiós. Muchas gracias. José Aranda, entonces, titular de la comisión vecinal allí de la zona del Centinela, planteándonos la situación que están atravesando y, por supuesto, el último hecho que mencionábamos, el colectivo este que quedó virtualmente colgado en un camino donde se abrió tras la tormenta. ¡Gracias!